Vivir con amigos, bailando botellas, me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero con el corazón. Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres, escuchando una buena banda. Y darle gusto a mis frases, a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres, escuchando una buena banda. Y darle gusto a mis frases. Y luego has sido un santo, batal como un diablo, no soy como yo. Y yo, no me puedo a nadie, no me olvido a nadie, yo soy yo que soy, me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero, con el corazón y a mí me gusta la parranda. A mí me gusta la mujer, escúchame una buena banda y darle gusto a mis placeres, a mí me gusta la parranda, a mí me gusta la mujer, escúchame una buena banda. Y darle gusto a mis placeres.